¿En qué año comenzó la Liga Lourdesville de fútbol y por qué? Bueno, el inicio de la Liga Lourdesville fue en 1997. Inició, bueno, prácticamente yo creo que por necesidad. En realidad, hace años iniciamos jugando lo que comúnmente se le conoce como cascarita, un grupo de amigos y cada día fueron más y más y más. Cuando nos dimos cuenta, ya habían prácticamente cuatro equipos y yo inicié como árbitro haciendo un cuadrangular por la cercanía de la zona en la cancha en la que inició la Liga. Iniciamos haciendo un cuadrangular, luego fue un hexagonal, después todo se fue a un proyecto de 180 equipos, que fue una locura. Teníamos demasiada gente trabajando en la oficina y así fue realmente como inició la Liga Lourdesville. Bueno, ¿en qué cancha empezó la Liga? En la cancha exactamente en Centro Winnet, una cancha de una high school que está casi en el downtown de Lourdesville. Todos los equipos que llegábamos, los muchachos que llegábamos eran alrededor de la high school, vivíamos. Y ahí fue donde iniciamos la Liga Lourdesville. Bueno, usted hizo un salto grande, empezó con cuatro, dos equipos, cuatro, seis, a 180. Esos 180 fue hacia el año como 2005, 2006. Su crecimiento se dio como en seis años, siete años. ¿Cómo se dio este crecimiento tan importante para la Liga? Usted como organizador, ¿cómo fue que se fue gestando esto? Bueno, yo creo que nos tocó vivir en una generación donde iba a explotar el fútbol. Hay quienes dicen que saque la varita mágica de hace años atrás y vuelva a revolucionar el fútbol. Y no es así de fácil, ¿no? Yo creo que no existe tal varita mágica. Pienso que se nos dio en una época donde el fútbol se iba a revolucionar. Desafortunadamente nuestra comunidad ha sido golpeada por las leyes y mucha gente emigró. Entonces se vino también un bajón de jugadores de calidad, jugadores en cantidad, ¿verdad? Porque antes había cantidad de jugadores. Creo yo que se nos dio ese volumen porque se nos conjuntaron muchas cosas, ¿no? Claro, el trabajo mío, la bendición de Dios, el que los medios de comunicación hayan trabajado tan cerca de la Liga Lauresville. En este caso tú, Estadio, La Visión, varios medios de comunicación. Y también dirigentes de equipos que tenían ganas de dejar huella en el fútbol, ¿no? Que tenían ganas de competir, de hacer las cosas bien dentro del fútbol local, ¿no? Bueno, Hugo, eso que usted habla de los dirigentes, usted tuvo una época, para mí fue la época dorada del fútbol de acá, primero, precisamente por eso había mucho dinero, se invertía mucho, había torneos que entregaban cifras grandísimas, pero habían, como usted lo hizo, selecciones que salían a representar a Georgia en torneos hasta Seattle y Washington. O sea, ¿cómo se gestó esto? Bueno, es que estaba todo, ¿no? Estaba toda la materia prima en la mano. Habían jugadores, teníamos cantidad de equipos, habían directores técnicos o dueños de equipos que les gustaba el fútbol, presentaba yo proyectos, de algunos recibía apoyo, de otros no. Pero más sin el cambio, sí, como lo dices tú, tú viviste muy cerca con nosotros este desarrollo de fútbol, que hicimos selecciones sub-23, mayores, y que anduvimos jugando en varios estados. Uno de ellos fue Seattle-Washington, a la frontera con Canadá. Fuimos para allá y nos trajimos el subcampeonato de nivel nacional. No sé si la Liga Latinoamericana tenga eso en su historial como lo tuvo la Liga Loresville, ¿no? Y, bueno, a mí me da curiosidad que veo en medios de comunicación o dirigentes que, bueno, nos tiran diciendo que todo el dinero es para la bolsa y no nos importa más que el dinero, ¿no? A veces tenemos que conocer la historia de los demás. Y mi historia, tú la conoces, mucha gente la conoce. Los dirigentes que estuvieron conmigo en esa época, como la llamas tú, Dorada, a mí me encantaba el fútbol, me sigue encantando. Y lo demostraba. En el pasado trajimos árbitros profesionales FIFA, no nada más de México, Oscar Julián Ruiz, el internacional italiano, Diego De Leo, el doctor Codesal, Sergio Silva. Eso representa gastos y dinero, ¿no? Más sin el cambio, yo sentía que la necesidad de la comunidad era importante traer esas figuras para tener cada día mejor calidad de árbitros, ¿no? Y realmente nos resultó. En aquella época teníamos árbitros de altísimo nivel, equipos de altísimo nivel. Entonces, creo que se trabajó duro para lograrlo. Espero que haya dejado huella a la Liga de la Oresville, que esa era mi intención, ¿verdad? Pero sí, como tú dices, las aventuras de las elecciones, no me arrepiento, son aventuras extraordinarias, que nos registramos en la Federación de Estados Unidos, competimos a nivel nacional, ¿no? Perdimos una final 1 a 0, se lo comento, más bien dicho, dos finales, una con la mayor y otra con la SU-23, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se viene esta decadencia? Si, bueno, las leyes migratorias fueron muy importantes para esta decadencia, la salida suya de Silverback por cambios de políticas de ellos. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está caído? ¿Cómo está actualmente el fútbol? ¿O qué se podría hacer para levantarlo? Porque con todo eso que usted habla, ahora no se hace ni el 1% de todo eso. ¿Y ahora qué se podría hacer? Bueno, yo creo que hoy las cosas, han cambiado demasiado, Andrés, a lo que teníamos antes. Ahora ves dos o tres dueños de equipos que están dispuestos a tener un buen equipo. El resto solamente quiere competir con lo que hay. Y si volteas a ver, los mismos jugadores que juegan en mi liga en primera, en dos equipos que son buenos, esos dos mismos equipos juegan en otra liga. Y esos dos equipos juegan en otra liga. Entonces, no nos engañemos. Realmente en el fútbol local no hay suficientes jugadores de alto nivel. Yo intenté buscar en sacar nuevas generaciones para abastecer el fútbol local. Y no nada más a mi liga, porque esos jugadores, yo lo sé en la actualidad, que no son jugadores míos. Son jugadores independientes, que pueden jugar a la hora que quieran y donde quieran. Hice tres selecciones. De las tres selecciones, los sesenta y tantos muchachos están jugando en diferentes equipos locales, pero no tienen el mismo peso que tienen los jugadores de alta calidad que tenemos en el estado. Entonces, pero he estado tratando de trabajar y el trabajar de sacar nuevas generaciones también me ha traído muchísimos conflictos con los equipos de la misma liga. ¿Por qué es mi equipo? ¿Por qué esto? Y en realidad nunca lo hice con el motivo de ser campeón, sino de sacar nuevas generaciones. Y esas generaciones nuevas ahora están jugando localmente en diferentes ligas. Muy pocos están jugando hoy en la actualidad en mi liga. Pero yo estaba consciente de eso. Y voy a seguir trabajando en eso. Voy a seguir con la liga que tenemos juvenil los sábados. Tratar de seleccionar lo mejor, volver a hacer selecciones. Volver a competir con la primera fuerza y tratar de sacar nuevos jugadores. Sabemos que Silverback es el epicentro del fútbol local. O sea, guste o no, lo es. ¿Qué recomendación le daría? O sea, obviamente siento yo, son mis palabras, eso va a quedar muy claro, que si el fútbol ha caído también es parte de la dirigencia que hay en Silverback Par. O sea, se han encargado también de no ayudar a que crezcan. ¿Qué se podría hacer para que crezcan eso? Para que, si no hay el dinero del pasado, pero tampoco hay el nivel de futbolistas del pasado ni el mismo gusto, porque es difícil encontrarlo. ¿Qué se podría hacer? O sea, si uno pensara, oiga, vamos a recuperar el fútbol y vamos a volver a hacer esas competencias que había. ¿Qué se podría hacer? Bueno, mira, ahora mismo estuvimos hablando con Armando Archundia. Tenemos una muy buena relación. Y él me comentaba en tratar de hacer un plan de... Existen muchos jugadores exprofesionales en México que quieren la oportunidad de trabajar, de seguir jugando y buscar algún trabajo. En este momento son jugadores retirados que no tienen los recursos para vivir suficiente en México. Él estaba en el plan de mandarme para acá, para Georgia, alrededor de unos 15, 16 jugadores. Pero para eso también se necesita apoyo. ¿Cómo, dónde viven o dónde van a llegar para iniciar? ¿Cómo van a traer esos jugadores? ¿Y dónde van a erradicar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a competir? Eso sería una buena semilla. Espera un segundito que pare. ¿Es el aire? Listo. Bueno, eso sería una buena semilla. Y tratar de volver a fortalecer ese nivel de fútbol con esos jugadores exprofesionales. Ahora estamos en pláticas con un dirigente. Parece que sí, él va a hacerse cargo de algunos jugadores de ellos. Voy a buscar otra más gente, a ver quién quiera. Y de esa manera tratar de traer a esos jugadores que son profesionales a que terminen de ayudar a los jóvenes de nuevas generaciones a subir el nivel. En cuanto a lo de Silver Vax, bueno, no soy ciego. Realmente Silver Vax es el epicentro del fútbol. La locación es extraordinaria. Pero es muy difícil trabajar con Silver Vax. Cuando yo estuve, se les explicó, el negocio no nada más debe ser para Silver Vax. Es como el que renta un negocio, ¿verdad? El rentero le conviene que el negocio vaya bien, que gane el negociante para que él tenga lo de sus rentas mensualmente. Y aquí en Silver Vax toda la vida ha sido únicamente el ingreso para Silver Vax y no le interesan los renteros, ¿verdad? Entonces creo que también eso es parte de no poder tener espacio para trabajar mejor con los equipos. Es a mi sentir cuando yo estuve ahí, ¿verdad? Te absorben que las entradas son para Silver Vax, las comidas son para Silver Vax. Y tú tienes que pagar al policía. Si no llega un equipo y se da por default, tú tienes que absorber eso. Eso era muy desgastante trabajar con Silver Vax, ¿no? Yo no sé ahora el día de hoy cómo está la situación, pero claro, ellos se dan cuenta que tienen una mina de oro en sus manos. Bueno, ahora creo que hay un margen de ganancia mejor porque ahora sí la comida la maneja el que renta Silver Vax. O sea, hablo de los dos días que vuelven allá. Ellos, y obviamente su ingreso mayor es ese. Y uno se da cuenta porque se preocupan más por el puesto de comida que por la cancha, entonces. Entonces sigue estando desbalanceado, ¿no? Porque el centro de base es como liga. Tú tienes que generar como organización de liga, no como organización de comida o de venta de tacos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo que por ahí está también mal. Silver Vax, él tiene que entender que el que renta las canchas tiene que tener un ingreso como liga, ¿sí? No como vendedor de tacos. Entonces creo que por ahí también Silver Vax se equivoca. Y eso no da a uno pauta como para hacer una premiación masiva con un stage, con luces, con algo diferente, ¿sí? Que marque el nivel diferente a todas las demás premiaciones en las otras ligas, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes margen de eso, tú tienes que ir a la tienda de enfrente y comprar un trofeo de 20 dólares y entregarles un trofeo, aunque sea en la esquina donde está el concreto, y se acabó. No tienes margen a nada. Entonces creo que todo conlleva a que Silver Vax da cuenta lo que tiene en sus manos. Hay gente que dice que ser categoría competitiva no es rentable para las ligas porque no se gana dinero si no se pierde. ¿Influye en esto algo? Sí, claro, claro. Y vuelvo a repetirte. Para mí, cuando tuve la primera división a Mateo en el Silver Vax, llegamos a tener 14 equipos, me parece. Y me acuerdo que yo recibía aplicaciones. No incrementaba el número de equipos. Entonces, había equipos que tenían que esperar a que hubiera una plaza vacía. Nosotros teníamos 14 dirigentes que se decían que eran mil dólares de inscripción y en la reunión todos llegaban con sus mil dólares de inscripción. A hoy, en aquella época dorada, todos fuimos partícipes de que eso fuera una época dorada. El dirigente, el medio de comunicación, la locación de los campos y el dueño de la liga. Ahora, en esta época que estamos pasando, todos somos culpables. Es como yo lo veo. Al dirigente tienes que andar atrás de él por 300 dólares de inscripción. Si ya ves que en la cuarta fecha no te los da y no te los da, como ya no califica, se va a otra liga y en la otra liga hace lo mismo. Entonces, eso hace daño a los torneos locales. Si tú encuentras 10 dirigentes y los 10 dirigentes llegan con sus mil dólares en frente, ¿por qué tú no vas a hacer un torneo competitivo? Los dirigentes de hoy se preocupan más en que les alcance el dinero para pagarle a los jugadores que realmente valorar, apoyar su torneo. Me imagino que eso es lo primero, la base. Poner estatutos, reglas de un torneo. Igual colaboro con mi inscripción, mis credenciales. De ahí parte un buen torneo, el inicio de un buen torneo. De ahí si te alcanza para pagar 3, 4 jugadores, bueno, eso ya es el presupuesto del dirigente. Ahora los dirigentes de hoy trabajan al revés. Estamos buscando jugadores de paga y ya no les alcanza para la inscripción. No les alcanza para el arbitraje. Oye, sí, juego en tu liga y juego en tu torneo, pero gratis, porque yo voy a traer el mejor equipo de la liga. Oye, no es beneficencia. Todo lo que se colabora, quieren una buena premiación, quieren un buen torneo, cuesta. Entonces, creo que deberíamos tomar más conciencia. Y no lo hablo por defender a ninguna liga, ¿no? Lo hablo porque creo que la problemática a nivel general en el Estado, esa es la realidad de las cosas. Tú puedes ir con otro dirigente de otra liga y preguntarle, oye, ya te pagaron la inscripción de todos. Y ese es el mismo problema en todas las ligas, ¿no? Porque el mismo dirigente que está conmigo lo saca y se va a la liga diferente y él va a hacer lo mismo. Él va a hacer lo mismo allá. Entonces, creo que allí empieza la problemática. Es muy complicado entender que dentro de tus ganancias tienes que sacar dinero para cumplir con las premiaciones. Y mucha gente no lo ve, ¿verdad? Entonces, pero uno como liga el éxito, como liga es cumplir con lo que tú prometes. Entonces, y a veces es muy difícil, tienes que quedar mal. ¿Por qué? Porque de los 10 equipos que participaron, 7 no te pagaron la inscripción. Entonces, es muy complejo. Todos señalamos a los dirigentes de la liga, pero nadie nos hacemos responsables de pagar la hora exacta que tenemos que pagar para que las cosas funcionen. ¿Ha faltado algún apoyo de los consulados hacia el fútbol, digamos así? Hace muchos años, cuando Teodromas fue consul, hubo una copa del consulado, fue muy famosa y de todo. Pero eso fue, terminó la última, fue como en el año 2000. O sea, de allá para acá no ha habido nada. Bueno, yo te puedo decir que no ha hecho falta nada más a poco de parte del consulado, sino del mismo Atlanta FC. Yo tengo una liga juvenil, infantil y de adultos. Somos parte del fútbol de Atlanta. Nosotros queremos ser aficionados de Atlanta FC, Atlanta United. Atlanta United no tiene ningún acercamiento con nuestra comunidad. Al parecer no existimos para ellos, ¿verdad? Sí quieren que hagamos visorías con los jóvenes, pero de parte de ellos no tenemos ningún absoluto apoyo. Yo no estoy hablando monetario, ¿verdad? Estoy hablando de hacer actividades con los jóvenes, con los niños, que en realidad no he dejado la liga de los jóvenes, porque es complicadísimo tener una liga de jóvenes o de niños. Porque me he dado cuenta que a muchos de esos jóvenes les sirve mucho de distracción para alejarse de las pandillas, de las drogas, de muchas cosas. En realidad es una labor que se hace día a día, que en realidad a mí me enriquece internamente, ¿no? Porque ayudar a los jóvenes y a los niños a que se desarrollen fuera de otras cosas es muy bonito, ¿no? Y creo que de parte del consulado, cualquier consulado, porque aquí juegan salvadoreños, hondureños, mexicanos, nicaragüenses, de todas partes del mundo. Y nadie, yo me imagino que al saber, en ninguna otra liga es ningún apoyo, ¿verdad? Entonces creo que sí, nuestro fútbol ha sido abandonado, vuelvo a repartirte, yo creo que por todos, el equipo profesional debería de tener un poquito más de atención a nuestra comunidad, ¿no? Porque también somos parte de ellos, mucha gente va al estadio a verlos, ¿no? O sea, a mí me encantaría, y no estoy hablando de mi liga, ¿verdad? Si, no estoy hablando del fútbol en general en Atlanta, ¿no? Listo, Roberto, muchas gracias, ¿el mensaje? Bueno, claro, gracias a ti, gracias a todos los medios de comunicación que siempre han estado con la Liga Lawrenceville, gracias a todos los dirigentes que hasta la fecha creen en la Liga Lawrenceville, y bueno, vamos a seguir trabajando ahí, ojalá y algún día vuelva a regresar esa época dorada de un gran fútbol, ¿no? Esté en las manos que esté, si no está en mis manos, no me toca, bueno, a mí ya me tocó, tuve el placer, pero si puede estar en otras manos, ojalá y pronto llegue esa época dorada, ¿no?